Les pedimos una más chicos de Canto 4, muchas gracias. Muchas gracias, un placer, muchas gracias por cumplirnos otro sueño más, una emoción muy grande. Y un saludo enorme para toda la gente de Catamarca que está pasando, que pasó unos momentos muy graves, muy complicados, así que le mandamos toda nuestra fuerza, nuestro corazón. Hemos estado ayer justamente cantando por allí, así que fuerte el aplauso para que llegue con cariño. Vamos a hacer de cuenta que estamos comiendo unas empañaditas salteñas, vamos a hacer de cuenta que estamos tomando algún vinito torrontés, algún vinito blanco, algún vinito tinto. Y a esa hora que ya empiezan a llegar los amigos, que están los parientes, que están los hermanos, y que ya empezamos a cantar de sobremesa, así en familia, como estamos hoy con esta... Está tan lleno de gente que es tan difícil hablar. Bueno, con esta plaza inmensa, llena de gente, realmente vamos a cantar así, como se canta en santo. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Siñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Siñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, 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 sueño. Sueño, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé En una noche serena, al cielo azul miré, miré Todos contemplando a las estrellas Contemplando a las estrellas ¡Vamos, Cusquín! ¡Vamos, Cusquín! ¡Vamos, Cusquín! Si era ella la que alumbraba tu amor, mi amor Para pedirle por ella al Dios peado son resignación Para pedirle por ella al Dios peado son resignación ¡Vamos, Cusquín! ¡Vamos, Cusquín! ¡Vamos! ¡Vamos, Cusquín! ¡Vamos, Cusquín! ¡Vamos, Cusquín! Quiero darles un dato a... A...